¿Estás pensativa? ¿Hablaste con tu esposo? Sigue siendo el mismo impostor de siempre y que ella todavía no te desenmascara. Necesito confiar en ti que no me mientes. Vamos a tener un hijo. ¿Es más cómodo para ti tenerme diamante? ¡No aguanto! Nunca me amas. Mar de Fondo, con las estrellas de las telenovelas. Aura Cristina Geitner, Cristian Meyer, Julio Bracho, Sergio Basáñez y Lía Ferrer. Basada en hechos reales. Todo lo que uno ama se puede acabar. Mar de Fondo, estreno exclusivo. Domingo 11 de julio, 9pm México 11 Argentina.